No vamos a esperar tanto, porque viene el torrente de llanto. Le corresponde a uno de los grandes de la provincia guerrerana, el yuquero Richard Rodríguez. Pero no llores, no llores. No, John Harry. Yo soy productor y John Harry está contento, al igual que Eddie Cárdenas. Me van a llevar a la ruina de estos colegas míos. Pero bueno. Violín y guitarra española en mi patria. Violín y guitarra española en mi patria. Violín y guitarra española. Y yo pienso que eso es mentira. Usted sabe, profesora. Lloraba un día un señor. Triste primis de león. También lloraba Don John Por una rosa que dejaba Por una mujer que estaba dentro de su corazón Ya no estás más a mi lado, encarnación Este peregón me lo regaló Rafaelito Díaz El Chiriquí hace como dos años Que Dios lo cuide y lo guarde Y lo tenga en su seno, su espíritu Ya no estás más a mi lado, encarnación Me pegaste la viruela, el sarampión Y para colmo de males Me robaste los dos reales Que tenía en el pantalón ¡Ey! ¡Ey! Yo no sé cómo empezar, Sergio Pero empiezo con mi verso Haciendo este gran esfuerzo En el arte de cantar A las palmas he de llegar Con mis talentos cabales Y Lacho Que sobresale Junto al peso pesado Que esta noche aquí ha llegado Y ese es don Beto González Permiso ahí Voy yo, yo voy a ¡Ella me hidrara! ¡Oye la hidrara! ¡Oye! Yo entendí otra cosa No sé ¡Oye! ¡Ella me hidrara! ¡Sergio, Sergio! ¡Venle que bros estaba en el chat! ¡Ella me hidrara! ¡Ey! ¡Ey! Yo hoy no ando haciendo relajo Yo ando serio Serio Cumpliendo con un trabajo Porque de verdad que Falleció mi primo Dimas Cárdenas Y se peleó fue el sábado Y mi amigo Rafaelito Díaz Que se peleó el martes Yo si quiero de verdad Y cuando Vene a cumplir mi trabajo Por cumplir ¡Ella me hidrara! ¡Sergio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Doña González Mi amigo Maestro ¡Ey! 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 No me hidrara! ¡Ey! ¡Ey! Oiga No me des Vida mía No me des Por favor Porque la Guitarra mía Porque la Guitarra mía También yo no me Lloro de dolor No me Dejes Vida mía No me dejes Por favor Porque la Guitarra mía Porque la Guitarra mía También yo no veo Dolor Víctor Leguizamo Feliz año A Reliquia Saluda a su esposa Marilín Y a sus hijas Me decía Un amigo Ayer Me decía Un amigo Ayer Que tan solo Por machismo Se juró un día A sí mismo No llorar A una mujer Pero que un día Sin querer Locamente Se enamora De una dama Encantadora Que después Lo abandonó Y ahí fue Donde comprobó Que hasta el más Bellaco llora Y ahí fue Donde comprobó Que hasta el más Bellaco llora Que guitarra Serio Yo le insisto A A Ay no se vayan mi amor, no se vayan más Que mi vida se acabe y la tuya se queda soltera Antes que yo muera, antes que yo muera Cuántos no lloran las rosas, igual que a los querubines Podadores de jardines, igual que a las mariposas Se debe llorar una diosa para alcanzar su renombre Permíteme que le nombre al cumplir con mis deberes Que no llore a las mujeres, que vaya y que llore un hombre Llorar, llorar es un verbo Llorar, llorar es un verbo antónimo del dolor Llorar, llorar es un verbo antónimo del amor Por eso cuando hay dolor, muchas lágrimas conservo Y si el terror observo, frente al dolor me agacho Sano o tal vez borracho, suelto lágrimas al viento Porque cuando hay sentimiento, llora hasta el hombre más macho Que bien, así es Hay unos que lloran demasiado, tampoco mucho Llorar, llorar es un verbo antónimo del amor Llorar, llorar es un verbo antónimo del amor Yo he visto llorar a un rey Por un amor ideal Y vi llorar a un fiscal Porque no existe la ley Y he visto llorar al buey Por la carga y el dolor Y ya he visto Por error Llor a un niño sin comer Quien no llora una mujer No sabe lo que es amor De las rimas un retazo Yo traje del canajagua A las palmas de veragua Al jardín el cutarrazo A todos le damos un abrazo Personas de buenos ideales Con comidas y con tamales Manteniendo las normas Por festival y radio reforma Muchas gracias Toño González Bien El cantor sentimental Richard Rodríguez por festival y radio reforma Desde el cutarrazo de la palma de la fiesta de Toño González ¿Quién quiere problema conmigo? ¿Quién? Hazte un lado Salomón Hazte un lado Salomón Y hazte un lado Bebito Hazte un lado Toñito Y hazte un lado León Camaño le haré mención Que me suelte redondilla Porque vino con tigrilla Improvisando yo estoy Porque aquí en las palmas soy El jefe de la cuadrilla Un jefe de la cuadrilla Un jefe de la cuadrilla No ha sido un herrerano Este cantor chabacano Que ante Camaño se humilla Mi décima si es sencilla Por eso que se incomoda Este la décima enloda Y me duele de verdad Como la mediocridad La está poniendo de moda Yo soy el más cotizado Por festival y reforma Según los versos informan Porque soy el más pegado ¿Cuántos colegas a mi lado Escuchan mi melodía Escuchan mi sintonía Yo gozo de buena richa Mañana el tigre y richa Vuelven a las garras mías ¡Ey! Amigos de Tono Sin Amigos de Tono Sin Que haces buenos programas Y tú sabes que esa fama Siempre me la debí a mí Tú sabes que eso es así Tú eres persona sencilla Bebito nunca se humilla Pero algo le diré Recuerda que te llevé un día en mi carretilla Yo soy un hombre de paz Yo soy un hombre de paz Soy hecho de polvo y lodo Como yo no lo sé todo Yo respeto a los demás Porque mi verso aquí está Porque mi verso aquí está Listo para improvisar Yo nací para cantar No soy el más cotizado El puesto que Dios me ha dado Nadie me lo va a quitar Tomadores somos seis Que vinimos a las palmas Vine a cantar con el alma Pues soy Salomón el rey Yo vengo a imponer mi ley Pues soy el rey Salomón De cantores son montón Hay en las palmas señores En medio de estos cantores Yo soy el más cachimbón No eres el más cachimbón Y teñito un verso da Porque tu lugar está En el primer escalón Qué mala improvisación Tú sacaste mejorana Marroquín de forma ufana Improvisándole voy Si no te la meto hoy Te la meteré mañana Miren la vulgaridad Miren la vulgaridad A mí hasta me da vergüenza Yo no sé qué es de este piensa No tiene capacidad Richard no eres de verdad En donde ustedes lo ven Aunque cante a Yandarien Y este león el enviado Él es el más cotizado Y el más mediocre también No cometas un desliz Porque yo sé defenderme A mí no viene ofenderme Ningún pobre ni infeliz Gozo de buena raíz Y ante nadie me le humillo Yo soy un cantor sencillo El corazón se me peina Porque los reyes y las reinas Siempre pasean en los grillos Oficionado que ven conmigo ¡Ojo,・ojo,・o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Cierto que no soy perfecto Cierto que no soy perfecto Yo canto con mi saber Y siempre trato de hacer Lo que yo creo más correcto Soy un cantante, lo acepto De la décima cantada Lo sabe la madrugada Que aquí me gano mis reales Aquí el público es quien vale Nosotros no somos nada Aquí no tengo rival No me porto vengativo No soy un hombre ofensivo Porque soy profesional Acabo sentimental Vine a matar un gorrión Vine a matar un león Hoy vine a matar un tigre Si aunque mi vida peligre Yo soy el más cachimbón Bendito Vargas Bendito, te toca tu turno ahora Así que, gracias Gracias, gracias Bendito, prepárate Ahora, Sergio Luis Y va así, Luri Villarreal José Bustos 12 Se nos fue Permiso hermano Saludos a mi amigo César Castillero 19 de abril En el límite de Campira Saludos hermano, saludos También mi prima Maye también La amiga del Mide Así que Oye, ¿cómo no, Toño? Oye, hoy vamos a darlo hasta aquí, señores Porque a nuestro colega Randall Adelante Allá En los estudios Y bien Adelante también Sí, señor Viene Nenito Vargas Charly Concepción Está por allá Lleno de tortilla Sobre si comió tortilla Oye Ya, ya, ya Gracias